Es difícil no ignorar que posiblemente hay una rivalidad porque siempre lo hemos hablado, siempre tratan como que de poner a las mujeres más exitosas como que head to head, de cabeza a cabeza. Vamos a hablar de unas que se hicieron amigas anoche, o bueno, ya tenían una relación porque en años anteriores se han visto en varios eventos, incluyendo el de los VMAs, pero se reencontraron Carol G y Taylor Swift, se robaron el show, señores. Carol se presentó en el escenario de este icónico show, cantando su tema Si Antes Te Viera Conocido, y ella paró a Taylor, Taylor le encanta bailar en todos los espectáculos, y la puso a bailar, le decía chiquicha, 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 y le decía dale, dale mi amiga Taylor. Ahí lo están viendo en pantalla, así bailaron Carol G y Taylor Swift anoche al ritmo de Si Antes Te Viera Conocido, un momento que quedó para la historia, la bichota y Taylor se convirtieron en las reinas de la noche en los MTV VMAs 2024, y me encanta porque también todo quedó inmortalizado con esta foto que se tomaron las dos, las dos cantantes, las dos reinas en este momento de la música, pero eso no fue todo, porque desde antes de llegar a los premios, la bichota puso a temblar a todo el mundo, incluyendo a los chicos, con esta foto que publicó en sus redes sociales, con un vestido cortito rojo desde su avión privado. Mi Astrid, ¿qué opinas de todo esto? Qué lindo ver a las mujeres, ¿no? Que se apoyan entre ellas. Mira, Carol ya está en su mejor momento y ella lo ha dicho, ella soñaba con todo lo que está viviendo desde que era muy pequeña y lo ha logrado. Hay que recalcar que es un equipo grandísimo que está detrás de todo esto, pero siempre hemos visto a una Carol que a pesar de tener toda esa fama, ella no pierde su esencia, no pierde su humildad, siempre está dispuesta a hacer cosas nuevas, pero con los pies en la tierra. Una cosa que pasó anoche, y te voy a preguntar a ti, Monse, porque me parece que la gente como que no se ha dado cuenta, siempre siento que ha existido una rivalidad entre Carol G y Anita. Cuando Carol G va a conquistar Brasil, no graba con Anita, graba con otros, y ayer le dan el premio a Anita, al latino, y dice, Anita, tengo que decir algo, hay que, o sea, bravo Carol G, que estás triunfando. Y creo que fue ese momento como tenso, como diciendo, Monse, estoy bien o estoy mal. Sí, es que es difícil no ignorar que posiblemente hay una rivalidad, porque siempre lo hemos hablado, siempre tratan como que de poner a las mujeres más exitosas, como que head to head, de cabeza a cabeza, pero yo espero que no sea el caso, porque son esas teorías. Ellas no tienen ninguna rivalidad. Sí, pero ellas no tienen ninguna rivalidad. Carolina no guarda rencor ante nada, por eso es que está triunfando tanto. Ya se entrevistó a Anita, y esa fue la pregunta que le hizo, y dijo que no son amigas, pero tampoco son enemigas, y no lo son. Bueno, eso dice mucho, no somos amigas, pero tampoco enemigas. Y como que no eran enemigas, pero exacto, y no tan BFFs tampoco. Pero bueno, hablamos las cartas. ¡Gracias!